¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente saliendo del escenario, doctor? Oye, los metro, algo espectacular, ¿eh? ¿Qué? ¿Cualquier cosa? ¡Un aplauso para ustedes! Michelle, ¿sabes qué fue lo más difícil de esta pandemia? Lo más difícil de esta pandemia fue quedarnos sin trabajo. Comer puro atún. Sí, eso sí. ¿Quién más? ¿Vender pan qué es? Puede ser. Ni que no. Muchas cosas. Eso y la desinformación que existía con respecto a los cuidados de la salud. Todos los días caímos en prácticas que se convirtieron en una verdadera tomada de pelo. ¡Qué curioso que digas tomada de pelo porque justo tú pones pelo! Exacto. O sea, para muestra basta un botón. Por eso hoy nosotros les vamos a presentar la tomada de pelo de la pandemia. Y para esto, les nominades son... Premio a la mejor tomada de pelo. Les nominades son... El tapete sanitizante. El termómetro que borra memorias. Los amuletos del presidente. La sana distancia en el metro. El semáforo naranja casi rojo. Desinfectar el súper. Y el ganador. El ganador de este momento eres tú, Enrique. Gracias por ayudarnos a darle vida a esta fiesta. Tu patrocinio y tu compromiso con el teatro son un ejemplo a seguir. Muchas gracias por ayudarnos a difundir esto que amamos tanto y por ser ahora también parte del teatro. Al contrario, les agradezco a todos ustedes y las gracias son para ustedes. Para hacernos reír, para emocionarnos, para hacernos llegar con esos sentimientos en cada puesta de escena. Para que, a diferencia de muchas otras profesiones, ustedes se mataron en la raya mientras estuvo la pandemia. Y lograron hacernos seguir viviendo y seguir sintiendo lo que personas como yo hacen que amemos el teatro. Y que vivamos cada segundo de esto. Les agradezco a ustedes, así como ustedes nos han agradecido durante este periodo de la pandemia. Les agradezco todo su esfuerzo y todo lo que han hecho. Así que nunca muera el teatro. Y juntos por siempre. ¿Juntos por siempre? Juntos por siempre con el teatro. Venga. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Vamos! Gracias.